La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Música de Medellín presenta Momento Sinfónico, un concierto para disfrutar de las mejores obras clásicas contemporáneas. Lunes 27 de julio, 7 de la noche, Teatro Universidad de Medellín. Entrada libre con boletería en las taquillas del teatro. Vívelo, Medellín invita. Medellín, todos por la vida.